La Junta de Castilla y León ha recompensado y reconocido las buenas prácticas comerciales, el esfuerzo por mejorar en competitividad y la adaptación a las nuevas tecnologías de los pequeños y medianos comerciantes de la comunidad. Lo ha hecho retomando los premios de comercio tradicional de la comunidad de Castilla y León que celebra este año su décima primera edición. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha presidido el acto, ha destacado la importancia de este sector. El comercio en Castilla y León es un sector muy importante. Tengo que decir que hay más de 24.000 empresas en el sector del comercio. Además, es un sector muy importante porque el volumen de ventas es 11.000 millones, estamos hablando. Y da trabajo a más o menos unas 91.500 personas según la EPA. Por lo tanto, hablamos de un sector que representa casi, no llega al 10% de toda la población ocupada de Castilla y León. La Junta ha entregado en total 10 premios, la mejor candidatura de toda Castilla y León y uno por cada provincia. El galardón autonómico, dotado con un premio de 9.000 euros, ha recaído en supermercados La Salve, en Segovia, que ha ganado a su vez el correspondiente a la provincia. Los premios provinciales, con una dotación económica de 3.000 euros, han sido para embutidos Ignacio Caro, de Ávila, la lechería de Miranda de Ebro, Burgos, Audio Optica Europa, de León, Muebles Dócar, de Palencia, la boutique Raquel Sazalai, de Salamanca, la confitería Almarza, de Almazán, en Soria, Quilarni, de Valladolid y Ballesteros Hamanguain, en Zamora.